Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. El de hoy te traigo una rutina que es para pieles con manchas y con arrugas. Es una rutina anti manchas, anti edad. Te va a ayudar para las líneas de expresión, te va a ayudar para las arruguitas, te va a ayudar para esas manchitas, emparejar el tono de tu piel y aclararla. Vamos a iniciar para que sepas el paso a paso, cómo puedes utilizar esta rutina que te puede ayudar y te da muchos beneficios. Lo primero que debes de hacer es lavar perfectamente tu rostro. Puedes lavar con el jabón de tu preferencia, que sea un gel limpiador. Yo te puedo recomendar este gel que es de la marca Zetaphil. Es gel limpiador facial, especialmente para pieles grasas, mixtas, para pieles sensibles. De esta misma línea hay para pieles secas, hay de diferentes o puedes utilizar el que tú estés acostumbrada a utilizar. Yo te recomiendo este porque es para piel sensible y así no te puede afectar. Si tienes una piel normal, si la tienes sensible, pues aún menos. Ya lavas tu rostro perfectamente con este gel limpiador. Ya después de lavar tu rostro y que ya esté seco, vas a aplicar un contorno de ojos. Te recomiendo este de la marca Nivea Celular Lumenos 630. Este te va a ayudar muchísimo por si tienes arruguitas, por si tienes bolsitas, si tienes ojeras oscuritas. Te va a ayudar a aclarar y emparejar el tono de esas ojeras para que no se noten tan marcadas. Te lo recomiendo. Es muy bueno por sus ingredientes que contiene. Te aplicas el contorno. Después de aplicar tu contorno, vas a utilizar un serum. Este serum te va a ayudar para las arrugas y para las manchas Nivea Lumenos 630. Este dice anti manchas, anti edad. Te ayuda para los signos de la edad y para las manchas. Al mismo tiempo te da dos beneficios. Vas a empezar a aplicar en tu rostro perfectamente bien. Se va a absorber. Ya después que se absorba, vas a esperar un ratito y vas a pasar a utilizar este que es Lumenos 630. Fluido anti manchas. Este es súper bueno. Tiene protector solar de FP50. Te va a ayudar también para esas manchitas. Te va a proteger del sol. Y ya después de aplicar este para que quedes aún más protegida, porque las personas que tienen manchitas, tendencia a mancharse, deben tener doble protección. Te vas a proteger con este fluido anti manchas. Con 50 de protección y ya después, cuando se absorba, vas a pasar a utilizar Nivea Zoom control de manchas. Este, que también es de la misma marca. Este te va a ayudar muchísimo para controlar esas manchas, para reducirlas y para prevenir de futuras manchas que no te salgan. Ya después vas a pasar a aplicar este perfectamente bien en todo tu rostro. Y ya dejas así. Si te quieres maquillar, te maquillas. Y si no te vas a maquillar, te quedas así. Después debes estar reaplicando cada tres horas el protector solar. Ya después nada más reaplica. Si quieres este, puedes estar reaplicando y reaplicando para que estés protegida durante todo el día. Es una rutina súper sencilla, de precios muy accesibles. Te va a dar buenos resultados porque tiene muchos beneficios para las manchas, para que te ayude a las arrugas, a los signos de la edad. Por la noche vas a hacer casi lo mismo. Son rutinas tanto de día como de noche. Por la noche, si estás maquillada, desmaquillas perfectamente bien tu rostro. Después de desmaquillarlo, vas a lavar tu rostro. Ya sea con este o el limpiador de tu preferencia, que sea adecuado para tu tipo de cutis. Ya después de lavar tu rostro perfectamente, vas a pasar a aplicar el contorno de ojos por la noche. El mismo que utilizaste por la mañana. Das unos toquecitos, unos masajitos hasta que se absorba y ya lo dejas ahí. Después vas a pasar a utilizar el serum otra vez. Este que es anti-edad, que es anti-manchas. Te va a ayudar muchísimo para que te quede una piel más bonita, libre de manchas y libre de arruguitas. Ya después de ahí, vas a dejar un rato. Cuando se absorba perfectamente, vas a pasar a aplicar esta crema Luminous 630 anti-manchas de noche. Esta es una crema de noche que te va a ayudar muchísimo porque tiene una acción de que tiene diferentes ingredientes para mejorar tu piel mientras duermes. Para ayudar a que se vaya desvaneciendo esa manchita o esas manchitas que tú tienes. Te va a ayudar perfectamente bien. Tiene unos súper ingredientes. Me gusta bastante. Va a estar reparando tu piel mientras duermes. Ya te duermes y queda así. Por la mañana, lavas perfectamente tu rostro y haces lo mismo que te expliqué al inicio del video con la rutina de día. Y tienes que ser constante todos los días, utilizando los productos todos los días. Sin olvidarte de estar reaplicando el protector solar para que veas la mejoría en tu piel. Vas a empezar a notar los cambios después de cuatro semanas. Tienes que ser paciente. Tienes que ser constante para que te ayude a notar la diferencia en tu piel. ¿Has utilizado estos productos? ¿Has notado cambios? ¿Te han gustado o no te han gustado? Cuéntame para saberlo. Son productos que tienen unos ingredientes muy buenos que vas a notar la diferencia porque tienen ingredientes especialmente para atacar esas manchas y también para esas arrugas, para esos signos de la edad que te va a ayudar en tu piel. Pues son los productos que te vengo a mostrar y te vengo a recomendar el día de hoy para que sepas cómo utilizarlos. Porque me han estado pidiendo videos que me dicen es que no sé qué utilizas primero, qué utilizas después. Dicen que no saben qué utilizar primero, cuál es primero, cuál es después. Ya te expliqué cómo se utilizan y cómo puedes hacer, cómo puedes combinar para que te ayuden bastante. Pues muchísimas gracias por ver, por estar aquí. Si es la primera vez que entras a ver uno de mis videos y mi contenido te ha gustado, te invito a que te quedes, te suscribas, me regales tu dedito arriba. Cualquier cosita o cualquier dudita aquí abajo en los comentarios. No se te olvide pasar a mi otro canal que se llama Luve. Ya pasa y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos que subo en este canal ni en el otro canal. Muchísimas gracias. Me despido. Espero que me hagan dar tu dedito arriba. Y nos vemos hasta la próxima.